hola lindas bienvenidas a un nuevo videíto muchas gracias por estar siempre aquí se los agradezco mucho el día de hoy les traigo unos hermosos outfits con vestidos blancos algunos casuales y otros elegantes el vestido blanco lo pueden utilizar para diferentes ocasiones también debemos de tener en cuenta el tipo de vestido que va mejor en el lugar donde lo vamos a lucir los vestidos blancos son prendas para lucir en verano ya que es un color muy elegante para toda ocasión aquí encontrarán diferentes ideas para crear tus looks espero te gusten muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!